¡Gracias Juliano por la exposición, gracias a todos por venir y como no, gracias a Iti y a Strauman por invitarnos y por hacer estos eventos posibles. A lo largo de la mañana, mi misión, me llamaron y me dijeron, Sergio, quiero que hable un poquito de los bifosfonatos. Entonces, lo que me he planteado a lo largo de esta mañana es intentar solucionar una duda que estoy seguro que a todos nos ocupa, que es ni más ni menos que cuando acude un paciente a nuestra clínica dental y dice, doctor, quiero ponerme implantes o quiero hacerme una extracción dental. Y cuando uno está rellenando la historia clínica, se lleva la sorpresa de que el paciente toma bifosfonatos. Y entonces, en muchas ocasiones, nos cuesta un poco tomar la decisión de cómo debemos actuar. Pues bien, todavía recuerdo cuando empecé yo a trabajar con los bifosfonatos y empecé a trabajar con ellos en el año 2004. Recuerdo una reunión con el profesor Vagán en su despacho y me dijo, Sergio, vas a hacer la tesis doctoral sobre los bifosfonatos. Y yo recuerdo que por aquel entonces yo no sabía absolutamente nada de qué eran los bifosfonatos, no tenía ni idea. Y fue en aquel entonces cuando empezamos a trabajar con los primeros casos que empezaron a llegar al Hospital General y en la Universidad de Valencia. Hasta el año 2011 hemos tratado un total de 77 pacientes que presentaban necrosis en la cavidad oral. Ya fuese pacientes que habían sido tratados con bifosfonatos orales o bifosfonatos intravenosos. Y haciendo la revisión para venir esta mañana con ustedes, haciendo la revisión hemos constatado que hemos tratado ya 124 pacientes que han presentado necrosis en el maxilar o en la mandíbula como consecuencia del tratamiento ya sea con bifosfonatos orales o con bifosfonatos intravenosos. Y desde el 2012 hay una nueva medicación que es el Tenozumab, que no es propiamente un bifosfonato, pero hemos observado ya cuatro casos de necrosis en la cavidad oral como consecuencia de la utilización de este medicamento que como ven también se utiliza para el tratamiento de la osteoporosis y para el tratamiento de las metástasis óseas. Pero a diferencia del bifosfonato, no es un bifosfonato propiamente, no contiene nitrógeno en su estructura, sino que es un anticuerpo monoclonal y hemos constatado, como digo, cuatro casos de lesiones de osteomielitis, osteonecrosis como consecuencia del consumo de estos fármacos.